Venga Isidro, San Luis Potosí Castro, con su acordeón Una moneda se le da a cualquiera Tómala y vete, y que Dios te ayude Yo nunca quise, que de mi te fueras Y por tenerte, hice cuanto pude Pero a mis ruegos, no le hiciste caso Y me dejases, por tu amor sufriendo Hoy que no tienes, quien te dé sus brazos Vas por la calle, caridad pidiendo Y la gente de mal corazón Te desprecia y se burla de ti La vergüenza que te hacen pasar Es vergüenza también para mí Me causas pena, mejor te murieras Para que nadie juzgue tus errores Y así enterrarte, donde yo supiera Ir diariamente a llevarte flores Y la gente de mal corazón Te desprecia y se burla de ti La vergüenza que te hacen pasar Es vergüenza también para mí Me causas pena, mejor te murieras Para que nadie juzgue tus errores Y así enterrarte, donde yo supiera Ir diariamente a llevarte flores Y así enterrarte, donde yo supiera Las monedas que ha tenido México en circulación De plata Se queda uno con los ojos cuadrados Es increíble que hayamos tenido Un sistema monetario Con una variedad tan amplia Y tan hermosísimas monedas Nomás les das una limpiadita Si las tienes guardadas Desde el gorro frigio ¿Lo conoces? No, oye ¿No? No, y no conozco mucho de monedas Y pasando por todas las que circularon en México Con plata Sí 0720 Hijos Comentan ustedes que cuando el volado sonaba Sí Claro Sí, es sonido argentino le llaman De la plata ¿Cuáles conociste? De plata El no de plata El ese del El que tenía un Este Sí, ese, ese La Juárez, no Que tenía un Sí, hubo varios Juárez Hubo varios Hidalgos Hubo una Olímpica Hubo un peso de plata Entre los 30 y los 50 más o menos Sí, yo creo haber visto la fecha en esas monedas como de 1947 De 50 centavos, de 20, de 25 Esas de 25, cómo eran populares Héctor Había muchísimas Y después te acuerdas que las doraban para conservarlas como arras de matrimonio O como bolo pegado en él En la participación del bautizo Varios esfuerzos se han hecho porque regrese Como moneda corriente, la de plata Pero nadie nos ha hecho caso Hay varias opiniones que indican que con esas monedas la gente tiene que siente que tiene Oye Héctor ¿Por qué Estados Unidos tanto guarda su dinero? Que yo nunca he visto que haga cambios de dinero Y México lleva cambios de dinero Mucho, mucho, mucho Porque sale más caro Y aquí nos escatiman esa Incluso sería Atractivo ahorrar Oye, pero entonces hubo muchas monedas de plata Mucho, muchas Mucho antes Sí Sí, porque es que dices no, ni en cuenta ¿Por qué qué? No, esas no las conocí, yo conocí Había unas Pues no, te tocaron a tu tiempo Había unos de 10 centavos que eran de plata Estos los conocí Cuando No, no me acuerdo Sí Eran blancos De 10 centavos De 10 centavos Esa seguro que sí Porque fue Además circuló Creo que por 45 años Pero ya no era plata pura Todavía era 9, 7, 20 la pesetita No, 0, 7, 20 0, 7, 20 A ver Alguien quiere decir algo más Aurora Servín Hay una gran colección de monedas y billetes En una de las salas del Museo Sumaya No, no escupí ¿Cómo no? ¿O está lloviendo? A lo mejor está lloviznando de aquel lado ¿Por qué San Juan? Es que cuando vas pasando debajo de un arbolito Ya ves que Ah, los pagaritos Todos los pagaritos No están cayendo Dejen la que diga pues, hombre Ya, silencio Bueno, que en ese museo En el Sumaya Chilo Y las personas que Tengan el interés de ir a ver las monedas Los billetes Es una colección impresionante La que hay ahí Las tienen en vitrinas Incluso monedas grandes, grandes de oro De plata Hay billetes desde la independencia Y creo que todavía más atrás Más atrás, sí Hasta de oro deberían Poner en circulación No solo plata Porque tenemos Las minas Siguen dando Oro y plata Sí, afortunadamente Esa riqueza minera Aunque ha disminuido No ha desaparecido Sigue siendo muy importante Para la economía De raíz Produciendo Es la onza La onza Sí Pero fíjate que en esa colección Tú ves Cómo es muy artístico Todo lo que hacían En esas monedas De oro y de plata Todas las figuritas Que tienen ahí Hay unas que son Bellísimas monedas Pero son de aquí Desde Creo que desde la independencia No, desde Que llegaron los españoles Ahí están esas monedas Es muy, muy, muy Bonita esa colección La verdad Sí conviene Ahí en Carso Es donde está Ahorita que hablan De monedas Y billetes Bueno, que ya no circulan Me acordé del billete De 10 pesos Que era verde Y de zapata Un día estaba Con un grupo de jóvenes Y estábamos hablando De las monedas Y los billetes Etcétera Y yo se me ocurrió decir Ay sí Me acuerdo del billete De 10 pesos Entonces ellos Se me quedaron Viendo raro Y de broma Dije Sí, yo nada más Lo vi en una imagen Y un chico me dijo Sí, yo también Nada más la vi en una imagen Pues quién sabe Cuándo existió Ay, me sentí vieja Pero no es sentirse Una vieja Es conocedor de dinero ¿No? Que conoces Por ejemplo Yo me acuerdo De Que el billete Más grande En aquel tiempo Era de a 100 Le llegaba Le llegaba No más llegaba A nuestras manos Yo no más Lo iba a pasar Por eso Pero Pero de 500 Y de mil Y llegó a haber De 10 mil Existidos Sí No, no, no No, incluso En la época De la devaluación En los 80's Llegó a haber Una serie De billetes Enormes Y de monedas Había monedas De 5 mil pesos Sí 5 mil pesos Y eran De uso común Porque un taxi En 1986 Creo Un taxi Lo pagabas En 250 mil pesos La dejada 300 mil pesos La dejada Y ya te tocó Y ya te tocó No me digas que no Les voy a contar Un chiste rápido De billetes Llega el billete De 500 pesos Al cielo Y le dicen Pedro ¿Dónde va a caer? Voy a pasar al cielo No, no, no Pero soy de 500 No Bueno, qué tan Valioso soy Que cuando llego A las manos de alguien Hasta dicen Gracias, Dios mío Pues no, no va a pasar Llega el día 200 Tampoco va a pasar Pero soy de 200 No va a pasar Llega el día 100 Menos pasa Llega el día 50 Yo sí paso Pues todo el mundo Me puede tener En la billetera Tampoco pasa Llega el día 20 No, yo sí paso Todo el mundo me tiene No, no pasa Y va pasando el peso Y le dice San Pedro Sí, pase Oye, ¿por qué Dejas pasar al peso? Porque él sí va a misa ¿Por qué? Porque la limosna No, no, no No, no, no No, no, no No, no Berta Peña Guerrero Banco Azteca Abre cuentas de ahorro En plata Y la verdad Nunca he perdido ¿De veras? A ver, a ver Ojalá que averigua Alguien de ustedes ¿Cómo cuentas en plata? Cuentas de ahorro Bueno, fue Creo que en los noventas Este Banco Azteca ¿En los noventas de este siglo? Bueno, en mil novecientos noventa Principios del dos mil Banco Azteca Anunciaba un comercial No, 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 no Pero necesitamos Actualmente La información Es Mil novecientos noventa Hace treinta años Treinta Sí Es que Es muy difícil Entender Cómo lo hacen Si es que lo hacen Porque la plata No es un valor de uso corriente Para el comercio Pues no Ni fijo No Porque va elevándose O cayendo Según pasa el tiempo Pudiera ser Pero eso no se da Virginia Resendiz Zaragoza Setenta y cinco años De Escuadrón Doscientos uno Tengo muchos billetes antiguos Y no tan antiguos Es que mi esposo Trabajaba en el Banco de México Unos de peso De mil novecientos setenta Otros de mil novecientos sesenta y cinco De a diez pesos Y quiero saber Si tienen Algún valor Generalmente los billetes No son atractivos A menos que sea un billete Rarísimo Escasísimo Pero es muy escaso que haya billetes Porque la emisión Ya ves que hacen Cientos Cientos de De billetes De una sola denominación Músicos tradicionales Buenos días Héctor Tienes una joya en Mariana Su cualidad rítmica Y de improvisación Muy especiales Y su personalidad Uff Buenos días ¿Qué más se puede decir? Felicidades Mariana Saludos a todos Y todas ¿Qué querías decir De los billetes? Quería yo decir Los billetes Que yo Tuve Esos billetitos De a diez Que traían Que arrastraban Una carreta ¿No? Cabecitos Y de a cinco Me dieron un peso Por cada uno Ah claro No valen Ya dijimos Que no tienen Un Atractivo Para los coleccionistas Pues si Te dieron mucho Porque Un billete Acuérdense Cuando hubo El quitarle Tres ceros A la moneda Por un billete De diez pesos Costaba un centavo Así que Si te dieron Un peso Saliste ganando Te dieron